Emociona hasta los jugadores. Velarde lanza video invitando a Dani Alves a Pumas. El jugador de los Pumas hizo un video de las canchas de cantera para mostrárselas al brasileño. La posibilidad de que Dani Alves llegue a Pumas en este verano estás más que latente, situación que no solo ilusiona a la afición felina, sino también a los mismos jugadores de la institución. Y para prueba lo sucedido este viernes. Y es que Frenchispa Velarde publicó un video en sus redes sociales, donde insinúa una invitación para que Dani Alves se decida para jugar con los Pumas. Imagínate ser el futbolista con más campeonatos en la historia del fútbol y no conocer la cantera. Saludos Dani Alves, escribió el canterano Auri Azul. Como era de esperarse, la publicación de Velarde tuvo un sinfín de reacciones, ya que varios aficionados respondieron ilusionados con ver al exjugador del Barcelona con la camiseta universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!